Música Maestra, vamos a inyectarles ahora la salsa Seguro que si hermanita Son dos mujeres en una salsa Son dos mujeres con mucho orgullo Haciendo a bailar al pueblo Dos mujeres para el mundo Son dos mujeres en una salsa Son dos mujeres con mucho orgullo Haciendo a bailar al pueblo Dos mujeres para el mundo Música Siempre me gustó tu swing Como tú cantas la salsa Choco tú eres la rumbera Que representa mi patria Choco tú eres la rumbera Que representa mi patria Son dos mujeres en una salsa Son dos mujeres con mucho orgullo Y que cantos ahora Haciendo a bailar al pueblo Dos mujeres para el mundo Son dos mujeres en una salsa Son dos mujeres con mucho orgullo Haciendo a bailar al pueblo Dos mujeres para el mundo Son muchos años cantando Salsa para el bailador Y si tú bien representas Y si tú bien representas La nueva generación Y si tú bien representas La nueva generación Son dos mujeres en una salsa Son dos mujeres con mucho orgullo Haciendo a bailar al pueblo Dos mujeres para el mundo Son dos mujeres en una salsa Son dos mujeres con mucho orgullo Haciendo a bailar al pueblo Dos mujeres para el mundo Gracias por cantar conmigo, es un sueño realizado No tienes que dar las gracias, se será para eso estamos No tienes que dar las gracias, para eso estamos Oye Chocolocochón, redondo, cuadra Las mujeres representando la salsa Gran honor, canta contigo Chocolocoyoy, te digo muchas gracias Las mujeres representando la salsa A tu orden siempre estoy dispuesta, representando la salsa Las mujeres representando la salsa Alianza de salseras, inyectando fuerza y sabor Las mujeres representando la salsa Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy A seguir cantando hasta que entiera mi alma Y si la primera de la salsa Y lo choco La salsa es mi vida, la salsa me la gozo Cántalo y si Yo lo que traigo es salsa para quitarte el dolor Y lo choco Gracias por la invitación, también tú cantas bonito Es que somos dos aceras que vienen de Puerto Rico Papi, la elepa a ti Con Chocolocochón Y lo choco Dos coquieñas cantando Uy, nos quedamos con el sitio Cántalo y si Cuando canto con la choco Damn, it feels so good Y lo choco Soy celsera de la mata La chocolocochosa mayor Cántalo y si Soy la enfermera de la salsa Trayendo sabor Tremendo monte choco Que se repita Isis Por favor Dios permite que sí Y si la enfermera de la salsa Y no soy sabor ¡Adiós! Gracias.